Bien, ya sabes que llevo siguiendo el tema de Jaime del Burgo, la reina Letizia, todo lo que está ocurriendo con la Casa Real. La verdad que todo se está complicando conforme pasan las horas y se están sumando los intereses que nos están despistando. Y cada vez más difícil es separar el grano de la paja, como ya te había dicho en el vídeo anterior. Así que he decidido crear este vídeo para presentarte las 10 pistas. Ahora mismo tengo hasta 10 pistas que estoy siguiendo para entender las intenciones de Jaime del Burgo, porque al final, si queremos entender lo que está ocurriendo, debemos de pensar, debemos de tratar este tema como un crimen, como si fuera en criminología, lo que es lo que hacen los criminólogos cuando tratan de entender un caso. Lo primero, 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 conocer el móvil, es decir, cuál es la motivación que puede haber causado todo lo que nosotros estamos viendo. Es decir, partimos desde la evidencia que han salido una serie de declaraciones sobre la reina emitidas por parte de una persona y el objetivo es conocer cuál es la motivación de esa persona en decir lo que ha dicho, independientemente de si esto es verdadero o no. No vamos a analizar en este canal si lo que dice Jaime del Burgo es verdadero o no. No, yo no lo puedo, no tengo materia para poder investigar al respecto, pero sí podemos analizar psicológicamente cuál es su motivación para hacer lo que está haciendo. Y si damos con esa motivación, posiblemente entenderemos todo lo que vaya a ocurrir después y podremos también averiguar, podremos también separar el grano de la paja, es decir, valorar hasta qué punto aquello que nos están contando son mentiras o puede ser considerado verosímil o incluso verdadero. Así que quédate conmigo hasta el vídeo de hoy porque te voy a relatar las 10 pistas que estamos siguiendo sobre las motivaciones de Jaime del Burgo. Y, ojo, con la última. Bueno, a lo mejor no hay que descartarla. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. He habido muchísimas personas que han querido sacar partido a sus relaciones con la casa real y no les han permitido hacerlo. Es decir, hay una cantidad de servicios secretos que funcionan para proteger la casa real que sería imposible, incluso disponiendo de muchísimas pruebas, hacer esto solo por dinero. No es una motivación suficiente el dinero como para afrontar todo aquello a lo que una persona se arriesga por desvelar lo que está desvelando Jaime del Burgo. Podría ser más bien algo de tipo irracional. Y si algo es de tipo irracional, debemos de entrar a la segunda pista. Y la segunda pista es la pista pasional. Es decir, que Jaime del Burgo estaría actuando bajo las emociones, las emociones que pueden llevarnos a hacer algo bastante irracional, emocional, incluso en contra de nosotros mismos, porque estamos presas de algo que realmente nos está arrastrando. Que se suele decir los crímenes pasionales. Todos sabemos que matar a alguien, por así decirlo, nos va a meter en problemas, ¿verdad? Bueno, pero aún así hay personas que lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque la pasión, la parte sentimental, le empuja por encima de la parte racional. Pero claro, los asesinatos pasionales normalmente son fruto de un momento. Aunque luego la persona sí puede ser que vaya planeándolo todo, ¿vale? Pero luego con el tiempo pasa. Y sobre todo, si tienes una presión social, esto puede hacer disuadirte en algún momento y hacer que al final recules, ¿no? Pero parece ser que Jaime del Burgo no solo avanza, sino avanza y dobla las apuestas cada paso que da, ¿no? Pero esta parte de la venganza sentimental podría ser una venganza sentimental por cómo Leticia podría haberle dejado o engañado incluso con otros. ¿Con quiénes? No sé. Alguien dice que incluso con Pedro Sánchez, ¿no? Y por eso entonces Jaime del Burgo está etiquetando a Pedro Sánchez. No lo sé. Teorías, teorías, ¿vale? Pero este podría ser el segundo elemento. Es decir, la vía pasional consistente en la venganza sentimental. Después tenemos un tercer elemento, una tercera pista, que es la protección de Leticia en plan, sal de allí, que la casa real es lo peor y tienes que salir como sea, aunque sea pareciendo infiel y yo voy a hacerte parecer infiel para que la gente te condene y al final tú no tengas otro remedio que salir de ahí. De manera casi paternalista, ¿no? Tratar de protegerla, razón por la cual puede haber publicado los tweets. Esta pista la analicé en mi primer vídeo, pero con el segundo vídeo luego me di cuenta que esa pista la verdad que tiene poco recorrido. No lo sé. Lo veo, no, porque no encaja con todo lo que luego Jaime del Burgo ha dicho sobre la nación, sobre España. No sé, no me encaja, ¿vale? Hay una cuarta vía, entonces, que es la vía ideológica. Es decir, analizada la vía, digamos, de protección de Leticia y visto que no me encajaba, he ido más bien a la parte ideológica sobre la que tienes mi segundo vídeo, que es... A ver, sobre la vía ideológica estoy utilizando tres pistas ideológicas. La primera pista, la pista ideológica, digamos, que es la cuarta pista, que es la pista ideológica vinculada a una supuesta derecha monárquica o la misma monarquía. Es decir, que sea la misma monarquía que quiere, pretende, de alguna manera, deshacerse del gobierno de Pedro Sánchez y mete en el bote también Leticia. Podemos hablar de la monarquía el rey emérito, ¿vale? Podría ser ese. Entonces, digamos que... ¿Por qué? Porque a lo mejor entrevé esa vía monárquica o vía de derecha monárquica que Leticia y el gobierno están compinchados y quiere deshacerse de ellos para proteger a la monarquía. Es decir, sería una conspiración de derechas, ¿vale? De una derecha monárquica, ojo, una derecha monárquica que quiere proteger a la monarquía pero no quiere que parezca que sea así y, por tanto, Jaime del Burgo también publica tweets contra la corona. Es una opción. Esa es la cuarta. Hay una quinta que es de una derecha conspiradora pero no monárquica, es decir, republicana, antimonárquica. Es decir, podemos suponer que exista una derecha que no quiere a Pedro Sánchez pero tampoco quiere al rey porque posiblemente esté considerando que el rey esté siendo demasiado tibio en consentir todo lo que está pasando con la ley de amnistía y con ese progresivo avance del gobierno en tomar una serie de medidas cada vez más totalitarias. Entonces, ¿qué existe? Esta derecha que, por un lado, quiere ir en contra del gobierno y, por otro, también quiere ir en contra de la monarquía como castigándola y que Jaime del Burgo tenga esa motivación. Y, por eso, esté etiquetando a la Casa Real a la vez que etiqueta al gobierno como para señalarlo. Y, entonces, usa a Letizia como elemento para hacer daño a la Casa Real, ¿no? Con la infidelidad. ¿Cómo se puede concebir la infidelidad de la reina con el rey? El señalar de manera así como el rey como un cornudo y, entonces, también degradar a la corona. Digamos que esta es, entonces, la quinta vía que es la vía ideológica de una supuesta derecha conspiradora pero antimonárquica. Después tengo una sexta pista que es la pista ideológica pero de izquierdas. ¡Ojo! ¿Qué significa? Sí, puede ser que exista una izquierda que quiere mover la ventana de Overton, es decir, la ventana de percepción de la sociedad acerca de los problemas del país. Ahora que estamos con la ley de amnistía quiere distraer a la gente sacando un tema de suficiente poder y de impacto social como para que no haya tanta protesta respecto de la amnistía, sobre todo de esa amnistía que ahora incluye, lo hemos visto ayer con Bolaños, incluye incluso amnistiar a los supuestos terroristas siempre y cuando no hayan cometido crímenes contra la humanidad. Una cosa rarísima como diferenciar un terrorismo bueno de un terrorismo malo. No sé, una cosa rarísima. Quiere mover la ventana de Overton, es decir, quiere mover la percepción de la gente y necesita sacar algo, incluso a costa de la familia real y en este caso la doña Leticia sería el elemento que van a sacrificar para hacer mover toda una opinión pública y entonces quitar presión de lo que está haciendo el gobierno junto con los independentistas y con los proetarras. Bueno, es una posibilidad y esta es la sexta vía. Luego tenemos la séptima vía que es otra vía ideológica de izquierdas pero que incluye, puede incluir incluso a doña Leticia. Es decir, como que doña Leticia está compinchada con Jaime del Burgo o incluso con el gobierno y lo que quiere es degradar a la corona. Es una vía que para mí se me antoja muy difícil de entender y aceptar por el mero hecho de que está la hija de por medio. La heredera sigue siendo la hija de Leticia. No veo yo a la reina Leticia conspirando contra la corona a favor del gobierno ya sea con el gobierno ya sea con Jaime del Burgo haciéndole daño porque esto repercutiría a su hija. Una madre no lo haría una madre que esté en su sano juicio. No, yo no veo a la reina haciendo esto sabiendo que luego puede salpicar a su hija. De no tener hijas bueno, podría todavía considerarlo pero estaría la hija como primer elemento perjudicado. Por lo tanto, esa vía esa séptima vía no la veo tan plausible. Tenemos una octava vía que es la vía de la mezcla de vía. Es decir, que tampoco debemos de considerar que exista un solo una sola motivación que entre todas la que te he dicho puede ser que haya varias. Es decir, que se junte el despecho de Jaime del Burgo junto con una connotación ideológica. Es decir, entonces Jaime del Burgo se siente despechado por Doña Leticia pero además quiere castigar a la corona posiblemente porque está siendo demasiado tibia con el gobierno. Bueno, podría ser una fórmula de doble elemento lo cual justificaría el motivo por el que Jaime del Burgo también va en contra de la reina Leticia y va, digamos y quiere hacerle daño así, digamos que mata dos pájaros de un tiro. Bueno, no lo sé. Es posible el concurso digamos de pistas que hacen que Jaime del Burgo actúe así. No lo descartaría. Tenemos una novena vía que es otra mezcla que puede ser que busque dinero además del despecho. está despechado y además ha visto la oportunidad con toda la información que tiene de sacar dinero. Bueno, está suficientemente protegido pero sí, sería algo que le llevaría el despecho a hacer algo muy racional y buscar incluso una compensación pero entonces esto no duraría tanto porque acabaría siendo silenciado de alguna manera. No me cuadra mucho. Es otro concurso digamos de causas y de motivaciones pero no me encaja tanto como puede ser el despecho más la vía ideológica. Y finalmente tenemos la décima que no debemos de descartar la que es la de la salud mental es decir que el comportamiento errático de Jaime del Burgo al final puede estar demostrando que no esté en sus cabales por así decirlo que algo le haya pasado le esté pasando y esté funcionando de manera totalmente irracional lo que pasa que dispone de tanta información que y ha protegido todo de una manera tan sumamente eficaz y se ha relacionado de tantas con tantas personas que puede resultar difícil o puede que esté resultando difícil de alguna manera reconducir la situación y funciona un poquito como alguien que funciona de manera random y bueno un día hace daño de una manera otro día hace otra cosa y bueno no hay una lógica también no la descartaría pero estas son las 10 vías que estoy barajando y haré más vídeos al respecto queda todavía el vídeo que analiza el hilo de Twitter necesito tiempo para eso pero me gustaría saber de todas estas 10 pistas para ti cuál es la más probable y si hay una undécima o una duodécima escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando esta actualidad siempre desde el punto de vista psicológico de entender la motivación de Jaime del Burgo con esto es todo un beso y hasta la próxima ¡Gracias!